Bueno, ok, ya vamos a empezar la enseñanza y quiero arrancar. ¿Saben por qué? Porque tristemente hoy en día la mayoría de los que estamos aquí hemos creado habilidades muy fuertes tomándonos fotos y fotos que aparentemente son hermosas. Fotos donde estamos con nuestra familia sonriendo, fotos donde manifestamos el amor poderoso que hay entre una pareja y la otra, entre un hombre y una mujer y todo el mundo se enorgullose de lo que estamos dando a través de sus redes sociales. ¿Sí se han dado cuenta? Pero no nos damos cuenta de que esto a veces, muchas veces, es mentira. La gran mayoría de las personas que se tomaron la foto aquí probablemente estén diciendo la verdad, pero muchos llegaron de pelea de su casa porque se ríen. Y resulta que muchos de los que están de pelea van a salir, llegaron y se reconciliaron y ahora que salgan vuelven y se pelean. Porque cuando llegamos a la iglesia nos tenemos que reconciliar porque nadie se puede enterar que estamos de pelea. Y tristemente empezamos a mostrar en redes sociales cosas vanas como lugares a los que deseamos ir y empezamos los demás a envidiar los lugares que otros están visitando, pero realmente la familia está totalmente destruida. ¿Conocen a alguien así? Muy probablemente alguno de esos los bañaron hoy. Pero cabe aclarar que el mensaje de esa persona que publica la foto es un mensaje que está cargado de muy buenas intenciones porque está manifestando el deseo interno del corazón. Deseo tener una familia feliz, deseo tener una familia modelo, deseo, pero la realidad es completamente diferente. Y en esta mañana yo quiero decirte que Dios quiere que tú seas una familia real, que seas una familia bendecida, que no importa las circunstancias que estés pasando actualmente, el Señor te va a levantar. Amén. Y vemos con dolor que muchas veces soñamos cosas y vemos cosas que realmente no son reales en nosotros. Vemos con dolor como mujeres casi que obligando a sus esposos que se tomen fotos con ellas y salen riéndose en la bendita foto, pero por dentro ese hombre quizás ni siquiera quiera tomarse la foto o ella no se quiera tomar la foto. Pero las personas deben pensar que nosotros estamos bien, que estamos felices, que estamos contentos, que estamos deseosos de seguir tomándonos muchísimas fotos más. Pero mentira, es mentira. Y hoy en día, para que dejemos de vivir de esta manera, tenemos que dejar que el Señor empiece a derrumbar toda la mentira que hay en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque el Señor no quiere que te tomes una foto para aparentar. Dios quiere que a través de tus fotos tú puedas mostrar el Dios que hay en ti y que ese se vea reflejado en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. Y que tus hijos, al igual que tú, puedan tomarse esas fotos sabiendo que están felices de estar contigo tomándose la bendita foto. Pero hoy encontramos que los jóvenes hoy están imitando lo mismo y los desarrollan muchísimo más. Porque la mayoría de las fotos hoy son fotos vulgares. Donde ellos están manifestando una necesidad de ser aprobados y aceptados por una sociedad. Una sociedad que nos invita siempre a tomarnos fotos cada vez peores. Pero llenando vacíos en el corazón de sentirnos aprobados. Cosas vanas como las marcas de la ropa. Cosas vanas como el auto, como el viaje, como el viaje a Europa. Y cuando venimos a ver, podemos seguir viajando, viajando y viajando. Pero nada de esto va a llenar nuestras benditas vidas. Y para eso entonces necesitamos conocer cuál es el diseño de Dios. Y saben qué, hemos optado por seguir un diseño totalmente errado. El diseño de este mundo. Pero Dios quiere que nosotros conozcamos su diseño. Y es que existen familias funcionales. Y una familia funcional es donde el centro de esta familia es Dios. Es donde el centro de esta familia es Jesús. Es donde el modelo de vida es nuestro Cristo. Y sabes qué, hoy quiero hablarte de Él. Porque a medida que nosotros dejemos que Él haga parte de nuestras vidas. Y se convierta en lo primero, en lo principal. En el centro de nuestras familias. Ahí sí va a ser una familia real. Una familia con problemas, pero real. Una familia con dificultades, pero que se levanta unida. Una familia con defectos, pero que se aman a pesar de sus defectos. ¿Y qué es amor al fin y al cabo? ¿Amar a las personas cuando son perfectas y se portan bien? Realmente no. El amor va muchísimo más allá. Porque el amor se demuestra aún cuando esas personas son imperfectas. Yo recuerdo muy bien. Hay un profeta no cristiano que se llama Ricardo Arjona. Y él dice en una de sus canciones. Antes me aplaudías las cosas que hoy me rechazas. Resulta que antes te tomaba la foto feliz porque tenía la barriga plana a tu esposo. Pero ahora que tiene la barriga se la criticas. Y empiezas a criticar a tu esposo porque antes se portaba súper chévere y era un recochero cuando eran novios. Pero ahora eres un recochero cuando eres esposo y eres un payaso. Entonces nos empezamos a quejar hoy de cosas que antes le aplaudíamos a esa persona. Pero tenemos que empezar a implementar lo que es el diseño de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo logramos esto? Quiero que me acompañes al libro de Efesios. Vámonos al capítulo 5, versículo 1. Y aquí podemos entender un poquito de lo que quiere Dios hacer con nosotros. Aquí es donde se ve el enfoque claro de lo que Dios quiere hacer en una familia real. En una familia. Y este es el retrato del cual te venimos a hablar hoy. No el retrato de la foto que te estabas tomando ahorita porque yo te dije que te la tomaras. Yo quiero que hoy tú te tomes una foto consciente de lo que tú vas a empezar a vivir de ahora en adelante como jefe de familia, como sacerdote de tu hogar, como mujer de Dios dentro de tu casa y como hijo que aún también tiene responsabilidades. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Imitar a Dios en todo lo que haga. Y yo creo, estoy seguro que Dios no quiere que los jóvenes sigan tomándose videos como los que se toman hoy. Yo estoy seguro que Dios quiere que la foto que tú montes refleje la realidad de tu casa. Yo no puedo estar enseñando aquí algo cuando de verdad no lo voy a estar viviendo ahí abajo. Si yo me atrevo ahora a enseñarte es porque a partir de un tiempo para acá empecé a vivir esto en mi vida. Y en todos los que estamos aquí tenemos que empezar a vivir de acuerdo al diseño de Dios. Por eso Él dice, imiten a Dios en todo lo que hagan. Ahora, cabe aclarar, yo creo que Dios es un Dios regañón. Es un Dios grosero, patán, ¿verdad? Es un Dios resentido, lleno de amargura que quiere hacerte daño. No, por lo contrario, Dios es amor. Y cuando uno ama, uno perdona. Cuando uno ama, tiene misericordia. Porque Dios es bondadoso, porque Dios es misericordioso. Porque a Dios le place tratar bien, con amor, con armonía. Porque Dios es amable, porque Dios es justo. Pero resulta que nosotros vivimos totalmente diferente al diseño de Dios. Porque discutimos por cualquier situación. Y enseguida sale una mirada poco amable. Porque de pronto no te voy a hablar, porque no me gustó lo que tú me hiciste. Y nos convertimos en vez de amorosos, resentidos, inmisericordios, injustos. Y la verdad es que si nos detenemos a hablar, cómo reaccionaba Jesús, cada vez que se le presentaban circunstancias difíciles. Realmente es totalmente diferente a cómo nosotros reaccionamos ante circunstancias difíciles. Mientras Jesús, cada vez que nosotros le fallamos, Él nos perdona y nos sigue amando. A nosotros nos fallan y condenamos. Mientras Jesús corregía con amor, nosotros corregimos con venganza, con odio. Porque mientras Jesús, cada vez que se acababa un día, su misericordia era nueva. Pero nosotros duramos amargados durante muchísimas semanas. Porque antes de que se ocultara el sol, ya Él sabía que estaba perdonando o había perdonado a esa persona. Entonces, ¿cómo nos estamos comportando? Queremos saber cómo nos estamos comportando. Pregúntate a ti mismo, ¿será que me estoy pareciendo a Jesús? Pregúntale a tu familia si ven a Jesús. Y de esta manera sabrás si esto es real en tu vida. Porque yo puedo estar predicándote ahora de Jesús. Pero sabrás la realidad cuando te enfrentes a la respuesta de tu familia. Pregúntale a tus hijos si de verdad ven a Jesús en tu vida. Si ven del amor que Él dice que ama, como el que ama. Pregúntale a tus hijos si ven compasión, si ven honra, si ven respeto en ti. Y a través de la respuesta de tus hijos sabrás porque ellos se convertirán en un espejo para tu vida. Porque ellos saben todo. Ellos sí se dan cuenta. Porque probablemente aquí aparentemos algo. Pero en la casa no vamos a poder aparentar. ¿Te lo has preguntado? Y mi invitación es esa en esta mañana, tarde. Que tengamos la capacidad de observarnos a nosotros mismos. Porque si no nos observamos a nosotros mismos nunca nos vamos a dar cuenta de la realidad de cómo estamos. Nosotros no vamos a poder amar. Seremos unos egoístas en nuestra manera de amar. Esposos que abusan de sus esposas, esposas que abusan de sus esposos. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos atropellado a nuestros hijos? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos abusado de ellos en nuestra manera de corregirlos? ¿Cuántos de nosotros los hemos abandonado y los hemos dejado tirados? Y cuando venimos a ver, llegamos con la cara pelada a ser como si nada hubiera pasado. Y ni siquiera podemos decirle, hijo perdóname por lo que te hice. ¿Y saben por qué? Por el temor de que ese hijo, con ese hijo pierdas la autoridad. Por el temor de que ese hijo se te revele. Pero no me importa, yo tengo que mantenerme en mi posición porque a mí me tienes que hacer caso. Porque yo soy tu papá. Sin importarnos el daño en el corazón de ese niño. Sin importarnos cuánto puede afectar ese niño en un futuro. Y sabes que el orgullo se convierte en tu herramienta más poderosa. Pero pregunta, ¿eso es lo que tenemos que imitar de Jesús? Y cuando nos damos cuenta, familia, nuestros hijos están hartos, aburridos de los abusos que como padre tenemos con ellos. Hijos tristes, hijos cansados, hijos que se sienten menospreciados por nuestros padres. Y eso es un rechazo también. Pero si tú le pides perdón, le estás demostrando humildad. Le estás demostrando respeto. Estás enseñándole a pedir perdón cuando se equivoquen. Pero si tú no pides perdón, ese hijo probablemente nunca pida perdón. Porque prefiero mantener mi posición. Porque prefiero perder la relación antes que la razón. Ahora, ¿qué es más importante, la relación o la razón? Entonces es mejor que empecemos a perder la razón. Nuestros hijos valen muchísimo. Nuestros matrimonios valen mucho. Matrimonios que a raíz de esto llaman a la triple A. Y cortan todos los servicios a raíz de esto. Ah, se ríe. Fuera. Eso no es ningún fuera. Porque eso es lo más normal. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Matrimonios que se acaban por orgullo. Porque no podemos decir, sabes que te perdono, me perdonas. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. En el matrimonio ninguno de los dos da el brazo a torcer. Miradas vienen, miradas van. No hay necesidad que hablen porque con una mirada te lo pueden decir todo. Pero por eso estamos acá en esta mañana. Estos son familias reales. Esta es la realidad de nuestras vidas hoy en día. Pero hoy el Padre Celestial quiere resolver estas heridas de tu pasado. Las cuales te han marcado muy seguramente. Y hoy te estás comportando como dijiste que nunca te ibas a comportar. Como tu papá trataba a tu mamá. O como tu mamá trataba a tu papá. Y sabes que el Señor ya está cansado de esto. Y va en esta mañana, tarde. A cortar y arrancar de raíz todo lo que Él nunca siembra en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque no podemos permitir que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios sean afectados. Dios está interesado en levantar familias reales. Pero familias reales que viven conforme a la imagen y el diseño de Dios. Yo creo que el Señor se merece un aplauso. Pastor, ¿pero cómo hacemos esto? ¿Qué difícil es? A mí me cuesta realmente perdonar. A mí me cuesta realmente avanzar. A mí me cuesta reconocer que todavía tengo cosas malas. Soy cristiano desde niño, pero me cuesta reconocer. Quiero decirte que eso no importa cuánto tiempo tengas en una iglesia. Lo importante es que tú entiendas que tenemos que establecer un diseño en nuestras vidas. Y es el diseño de Dios. Él se tiene que convertir en el centro de tu vida. Él se tiene que convertir en una verdad en tu vida. Como decía el pastor Camilo ahorita cuando presentaba a la persona. Vino vida a Él. Y eso es lo que va a ocurrir ahora contigo. Porque tiene que venir vida a tu corazón. Vida a tu alma para que empieces a manifestar de manera real el amor de Dios en tu familia. Efesios 3, 14. Quiero que me acompañes. Esto me encanta. Este es uno de mis pasajes preferidos. Dice cuando pienso en todo esto caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Aquí Pablo ¿verdad? Pablo dice cuando pienso en esto caigo de rodillas y elevo una oración. Él se postró a orar. Él sabía en ese momento que tenía que clamar por algo. Y miren lo que viene ahora. El creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de su glorioso e inagotable recursos. Los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Pero noten aquí dos palabras. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. ¿Cuántos recursos tiene el Señor? Inagotables recursos. Pero inagotables recursos que está necesitando ¿dónde? En el ser interior hay algo dentro de ti que está necesitando ser llenado. Hay algo dentro de ti que no está lleno y posiblemente como no tienes nada no lo vas a poder dar. Para eso necesitamos meternos de lleno en la presencia del Padre Celestial. Para que con sus recursos nos provea todo lo que estamos necesitando. Inagotables recursos. Y cuando adquirimos estos inagotables recursos ¿qué viene ahora? Los fortalezca con poder en el ser interior. Es lo que está diciendo que estaba débil. Porque ¿quién necesita fortaleza? Quien no las tiene. Él está reconociendo. Puedo tener 100 años viniendo a una iglesia y seguir viviendo amargado. Puedo tener 100 años en la iglesia y seguir viviendo como un perdido. Un resentido. Un frustrado. Aburrido. Y cuando venimos a ver. ¿Quién necesita fortaleza? Diga yo. Yo necesito fortalecer mi ser interior. Yo necesito fortalecer esas áreas de mi vida que están atentando contra la verdad de Dios. Que están atentando contra mis hijos. Que están atentando contra mi matrimonio. Que están atentando contra mi integridad. Y al fin y al cabo si se destruye todo. También nos destruimos nosotros mismos. El ser interior. Lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Y sabes que Dios quiere entregarse esos recursos. Porque Dios no te dio el recurso de la amargura. Dios no te dio el recurso de la mentira. Dios no te dio ese recurso. Dios quiere darte paz. Dios quiere darte felicidad. Gozo. Armonía. Dios quiere que tú vivas en una familia honrosa. Que estés diseñado. Que entiendas que estás diseñado para sentirte aprobado. Y con una identidad clara de que eres un hijo del Padre Celestial. Y eso es lo que quiere el Padre contigo. Recursos que no se van a encontrar en el trabajo. Por mucho que trabajes puedes conseguir muchísimo dinero. Y viajarás y conseguirás muchísimas cosas. Pero nada de eso va a suplir tu necesidad en el hombre interior. Por muchas cosas que tú quieras conseguir. A través de una foto en Instagram. Donde te dan 100 millones de likes. El día que no te den eso. ¿Qué va a pasar? Dejas de existir. No sirvo. No funciono. Hay un muchacho influencer. Que le cerraron la cuesta en Instagram. No es cristiano. El hombre armó cadenas de oración. Estaba deprimido. Que si ya no puede ser. Cuánta dependencia a lo vano. Cuánta dependencia a lo no importante. Cuánta dependencia a aquello que en realidad no nutre nuestras vidas. Pero la realidad es que Dios si nos quiere dar muchísimas cosas. Pero sobre todo tenemos que depender de Él. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y por eso hoy quiero hablarte de tres aspectos. Tres aspectos que hablan de la pérdida. Que tenemos cuando no reconocemos. Que tenemos actitudes negativas. Y va a ser un reto para ti empezar a entender. Hay muchas cosas que podríamos hablar hoy. Pero no terminaríamos. Has transformado. Pero hoy quiero hablarte de tres cosas que pierdes. La primera cosa que pierde la familia es. Pierde la capacidad de confiar. Una familia donde Jesús no es el centro. Una familia donde no aceptemos nuestros errores. Es una familia que pierde la capacidad de confiar. ¿Cuántos han tenido padres? Padres que les prometen y nunca les cumplen. Padres que dicen que van a llegar pero que nunca llegan. Padres que decían te voy a comprar algo pero no te lo compraban. Padres que prometieron llegar a una cita contigo y nunca fueron. Padres que te prometieron apoyarte en ciertos procesos pero nunca lo hicieron. Ese es un padre que atenta contra la verdad de Dios. Porque el padre y la madre son el modelo de Dios aquí en la tierra para los hijos. Y si mi padre me promete y no me cumple. Pues Dios tampoco me va a cumplir. Y crecemos pensando que Dios es igual a mi padre. Y como mi padre no me cumplió. Pues Dios tampoco me va a cumplir. Entonces ahora mi problema no es con mi padre. Ahora el problema es con mis padres y con Dios. Y por eso para muchos de ustedes es difícil creer cuando el pastor Iván dice. El Señor te va a bendecir. Tú dices amén pero dentro de tu corazón. ¿No lo crees? Dios va a levantar tu matrimonio. Sí, Dios va a levantar tu matrimonio. Amén. Pero no lo crees. Dios va a cambiar ese hombre. Sí, lo va a cambiar. Amén. Pero no lo crees. Dios va a cambiar esa cacatúa. Perdón, a esa mujer. Amén. Pero no lo crees. Pero no lo crees porque siempre hubo un padre que atentó contra la verdad de Dios. Matrimonios que no confían en su pareja. Matrimonios abusivos. Matrimonios donde el hombre abusa física, verbal, emocionalmente de su pareja. Esta mujer está harta, cansada de tanto abuso. Hombre es que su imaginación pornográfica los hace unos egoístas al tener intimidad con sus esposas. Porque lo único que quieren es satisfacer su necesidad. Y sus esposas están aburridas y ya no tienen confianza en ellos cada vez que van a tener intimidad. Y prefieren no entregarse a sus esposos. ¿Aló? Estoy diciendo mentira. Sí. Por eso muchas veces mujeres y hombres concluyen que mejor es estar solo. Qué mal acompañado. Prefiero estar solo antes que estar con una persona que me está tentando contra mi integridad. Que está tentando contra mi vida. Mujeres que abusan. Porque le cortan los servicios a los esposos. Porque de esta manera chupa para que tenga. ¿Sí o no? Y de esa manera se vengan cada vez que se sienten mal con Él. Pero Dios dice en Mateo 3.17. Entonces una voz venía del cielo y dijo. Este es mi Hijo amado y yo lo amo. Y lo amo mucho y estoy muy contento con Él. Quiero decirte algo. Dios los ama. Y Dios te ama. Pero Dios quiere que empecemos a confiar en Él. Y lo que más me gusta de este pedazo es que Dios anhela en su corazón que tú sepas que Él no te va a traicionar así como te traicionó papá o mamá. Que Él no te va a fallar como seguramente te pudo haber fallado la persona que vive contigo. Y tú estás dudando de su amor. Pero Él quiere decirte. Sabes que eres mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y a pesar de que lo has rechazado por tu falta de confianza. Él hoy te dice que estoy con los brazos abiertos y te quiero amar. Y quiero que empieces a confiar un poquito en mí. En mi amor. En ese amor inagotable. En esa fuente inagotable de recursos. Esos son los recursos que el Señor tiene para ti. Él va a desatar amor sobre tu vida. Un amor extravagante. Un amor incalculable. Un amor que va a marcarte tanto. Que vas a poder amar aunque te hagan daño. Por eso eres su Hijo amado. Y estos son los recursos inagotables de los que te quería hablar hoy. Porque son recursos que son para toda una vida. ¿Cuántos quieren una familia real y feliz? Tienes que empezar a buscar el recurso en la fuente de amor que existe. Y se llama tu Padre Celestial. Segundo punto que se pierde. Se pierde la capacidad de perdonar y pedir perdón. Una familia que el centro no es Jesús. Que tu modelo no es tu Padre Celestial. No tiene la capacidad de perdonar. Porque si yo no confío en Dios. Yo no recibo de Dios el perdón cada vez que me equivoco. Y si yo no recibo perdón. No lo voy a poder dar a otras personas. Nosotros tenemos que empezar a restaurar nuestra relación. Primero con el Padre Celestial. Y habiendo recibido el perdón del Padre Celestial. Cada vez que nos equivocamos. De la misma manera con la compasión que Dios me trató a mí. Yo voy a empezar a tratar a las personas que amo. Como por ejemplo mi familia. ¿Si se entiende? Los que tenemos hijos. Los que tenemos hijos adolescentes. Vemos como constantemente se viven equivocando. Y podemos ver que ellos nos llevan al límite emocional. Donde la frustración y el temor empiezan a embargar nuestras vidas. Pero ahí donde tiene que salir la inundación del amor de Dios hacia nosotros. Ahí donde se empieza a llenar uno de los inagotables recursos del Padre Celestial. Para poderlos corregir en amor. Sabiendo que son importantes y que no lo van a dejar de ser nunca. Y esa es la verdad del Padre Celestial. Dios quiere que tú inundes de amor a tus hijos. Para que cuando ellos les toque ser papá. Tengan la misma misericordia con sus hijos. Pero ¿saben qué? Perdimos la capacidad de perdonar y de perdir perdón. Entonces si me ofenden, te ofendo. Te digo algo peor a que te duela. Porque me imagino que si ustedes son como yo. Alguna vez han estado de pelea con alguien. Y esa persona patea la punta de la cama con el pie descaso. Y tú dices, está bueno. ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque hay un espíritu de venganza. Sufre. Ojalá te caigas. Si te ofenden, ofendo. Y digo algo peor. No perdonamos, sino que vivimos reaccionando. Y alimentamos todos los días este rencor. Y este odio hacia esa persona. Y no cumplimos con el diseño de Dios. Y ni utilizamos los recursos que Él nos da. Porque Dios nos dice que cuando tenemos que perdonar a nuestro hermano. Inmediatamente. Antes que se oculte el sol. Y en Barranquilla hasta las seis de la tarde tienes chance. Porque a las seis de la tarde se ocultó el sol. Tenemos que ver que eso es un recurso que Dios nos dio. Porque Dios sabe que si tú lo dejas pasar hasta el siguiente día. Tu corazón va a estar amargado. Y amargado. Y cada vez va a ser peor perdonar. Va a ser más difícil perdonar. Va a ser mucho más difícil acceder a la misericordia. Y nos llenamos de amargura. Pero cuando somos nosotros los que nos equivocamos. ¿Cuándo quieres que te perdonen? O sea, para ti sí, pero para el otro no. Porque lo tuyo no es tan grave, ¿verdad? Porque somos egoístas. Porque no nos importa el dolor de la otra persona. Pero sí nos interesa el dolor de nosotros. Y yo creo que Dios va a derramar inagotables recursos en esta tarde. Efesios 4.32 dice. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente. Así como Dios perdonó a quién. A nosotros. Tenemos que ser bondadosos, compasivos. Y resulta que ese es el recurso inagotable del que te vengo hablando toda la mañana. Dios quiere darte eso a ti. Ese es un regalo que tú vas a recibir. Y el mayor beneficiado vas a ser tú. Porque tú la frustración se va a ir de tu vida. La amargura se va a ir de tu vida. La falta de perdón se va a ir de tu vida. Y no le vas a seguir haciendo daño a las personas que decimos amar. Porque a todas estas. Te amo, pero te insulto. Te amo, pero te rechazo. Y tercer punto. ¿Está Dios hablando? ¿Cómo está la cosa? Voy a tomar un poquito de agua. Inagotables recursos. ¿Cuántos necesitan recursos? Los demás están bien, ¿verdad? Tercer punto. La familia pierde la capacidad de amar y ser amado sanamente. La familia pierde la capacidad de amar y ser amado sanamente. Lo contrario del amor es el rechazo. Una de las cosas que nos pudo haber marcado mucho más desde niños es el rechazo. Y el rechazo se manifiesta de muchas maneras. Probablemente papi y mami vivan contigo y te están rechazando todo el tiempo. Probablemente papi está encerrado en su trabajo. Mi mami en su trabajo. Mami en su celular. Papi en su celular. Al final hoy existen millones de recursos para poder abandonar a la familia. Pero el rechazo ha marcado el corazón de nuestros hijos y marcó nuestros corazones. Nuestras infancias fueron marcadas por papás que se ausentaron constantemente. Y eso es lo contrario al amor. Y como no me dieron amor, ¿qué no puedo dar? Porque yo no puedo dar algo que no tengo. Pero como la fuente inagotable hoy se abrió a favor de los hijos de esta casa. Hay recursos inagotables de amor de parte del Padre para tu vida. Y hay una fuente de amor que se está desatando sobre ti. Porque tú eres su hijo amado en el cual él tiene complacencia. Y uno solamente tiene complacencia con alguien que uno ama. Lo contrario del amor es el rechazo. El rechazo es la negación del amor. Y cuando rechazamos le estamos negando a esa persona la posibilidad de recibir amor de mi parte. Todos aquí, todos los que estamos aquí nos han rechazado y hemos rechazado. El objetivo de hoy es que rechacemos menos, llamemos más. El objetivo de hoy es que te conviertas en esa fuente de amor que Dios diseñó para bendecir a tu familia. Que tú te conviertas en la esposa y en el esposo que Dios diseñó para esa persona que sea feliz. Que tú te conviertas en ese padre y en esa madre en el cual yo puedo ir confiado. Porque sé que cuando hable conmigo así me corrija, me está amando. Y yo digo, yo voy a poner mi papá porque yo sé que él me va a decir lo que yo necesito escuchar. Así yo escuche lo que no quiero escuchar, pero siento que me está amando. Pero hay momentos en que los hijos no se quieren acercar a los padres. Porque en vez de recibir amor, reciben rechazo. Y por fuera estos hijos manifiestan ese rechazo inundándose de cualquier cosa para distraerse. Pero por dentro en sus corazones están llorando porque lo que están diciendo es amame papi, amame mami. Necesito pasar tiempo contigo, necesito que por encima de cualquier cosa me demuestres que me amas más que a eso. Que cualquier viaje, que cualquier trabajo, que cualquier recurso, que cualquier dinero, que cualquier empresa. Yo tengo que ser lo más importante y como hijos nos hemos sentido rechazados. Porque cómo se siente un niño que papá lo rechaza. Un hijo que se siente rechazado es un hijo que queda marcado y más nunca va a confiar en Dios. A menos que Dios haga un milagro. Es un niño que se va a crecer carente de amor y no va a poder dar amor. El rechazo es la fuerza más destructora que existe y donde se origina la mayoría de los problemas emocionales de los seres humanos. Si el amor trae vida, el rechazo trae muerte. Nosotros somos fuente de vida con nuestras esposas. Nosotros somos fuente de vida con nuestros hijos. Mujer, eres la fuente de vida de tu esposo. No permitas que la tecnología rechace a tu familia. Saben que hoy es muy fácil dejarnos gobernar por la tecnología. Hoy hay que luchar para que los hijos vayan a la mesa del comedor a que coman con nosotros porque las tecnologías los tienen atrapados. Y ahora estamos cosechando el fruto del rechazo de ellos, con ellos. Y ellos ahora nos rechazan a nosotros porque ahora queremos estar con ellos. Y sabes que Dios vino en esta mañana tarde a reconciliarnos con nuestros hijos. Dios vino en esta mañana a reconciliarnos con nuestros matrimonios. Hoy Dios quiere hacer algo diferente con nuestras vidas. Esto es una familia real. Esto es lo que estamos afrontando todos. Pero el Señor ya quiere derrumbar todo aquello que quiso destruir tu familia. Y hoy vamos a levantar un altar al Señor porque Él se va a convertir en nuestra fuente inagotable de provisión de todo lo que necesitemos para que nuestras familias sean familias reales pero felices. Reales pero felices. Cuando Dios te colocó como padre, te colocó como un padre para que amaras. Tú eres el proveedor de amor. Él no te diseñó, Él no te entregó esos hijos para que no los amaras. No hay nada más importante para ti como padre que tu hijo, que la vida de tu hijo. Por eso todo el tiempo que tú le dediques a Él va a ser importante. Y la mejor inversión que puedas hacer en tu hijo es dedicarle tiempo. No cosas de lujo. No carteras, no relojes, no tenis. Tiempo, tiempo de calidad donde manifiestes el amor del Padre Celestial a su vida. Lo demás cosas son añadidura. Pero Satanás sabe que nuestros hijos están heridos y se los quiere robar. Pero Satanás sabe que durante hace muchísimo tiempo, Él ha generado un plan y sabe cuál es la debilidad de tu matrimonio. Necesitamos recursos inagotables. Yo quiero que te levantes un segundo. En el libro de Primera de Corintios 13, todo el mundo conoce este pasaje bíblico. Habla del amor. Y en el pasaje, no sé si lo tenemos, dice, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre. ¿Qué más? Todo lo espera, no se envanece. Cuando venimos a ver, el amor es la fuente de poder más poderosa. Y si nosotros empezamos a vivir, no hay nada más importante que el amor. Y si nosotros empezamos a vivir de esta manera, nosotros vivimos bajo estos principios inagotables que Dios nos da, que son recursos que vamos a buscar solamente en la presencia del Padre Celestial, cuando Él se convierte en el centro de nuestras vidas. Vamos a ver el fruto de nuestros hogares. Vamos a ver familias bendecidas. Yo quiero que hoy te coloques al lado de tu familia. Y los abraces, porque yo quiero orar en esta tarde por ti. ¿Sabes por qué? Porque Satanás ha venido a destruir tu familia. Satanás está interesado en robarte la bendición de crecer con tus hijos y con tu esposa y tu esposo. Y de pronto viniste de pelea. Pero es hoy un buen día para reconciliarte con ellos. De pronto estás rabioso porque tu hijo cometió algún error. Pues habla con él, perdónalo y corrígelo con amor. De pronto estás de pelea con tu esposo, con tu esposa. Solucionalo. Pero yo creo que el Señor hoy es, hoy es el momento preciso que el Señor diseñó para derramar amor. Ayúdenme muchachos. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere ministrar la familia. Dios no va a permitir que las familias de esta casa se vean destruidas. Dios va a levantar hogares restaurados. Dios va a levantar jóvenes que amen a sus padres y los va a reconciliar con ellos. Tú también joven tienes la responsabilidad de reconciliarte con tu padre, con tu madre. No es una labor de una vía. Pídele perdón a papá, pídele perdón a mamá. Pero yo creo que el Espíritu Santo de Dios en esta tarde. Nuestras familias van a verse tan impactadas. Que veremos generaciones y generaciones bendecidas. A causa de lo que el Señor está haciendo en esta tarde. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu mano si quieres. Agarra tu familia. Y si tienes que pedir perdón ahora hazlo. Y si tienes que decirle que lo amas hazlo. Y si tienes que perdonar hazlo. Padre en el nombre de Jesús. Hoy clamamos a ti por tus inagotables recursos Padre Santo. Recursos de bienestar. Recursos de bendición. Donde tu amor se manifieste con poder. Donde tú derrames Padre Santo tu bondad. Donde tú Padre Santo derrames sobre nosotros compasión Señor. De entendimiento. Y donde podamos reconocer Señor que nos hemos equivocado. Padre hoy te declaro Señor de nuestras vidas. Hoy declaro Padre Santo que eres el Padre de toda consolación. Y que traerás consuelo en aquellos que están en conflictos. Que traerás paz. Padre hoy venimos ante ti. Creyendo que tú bajarás al hueco con nosotros. Y nos sacarás de ese lugar donde no queremos estar. En ese lugar donde estamos sufriendo. Padre hoy perdonamos a nuestros padres. Porque no tenían los recursos para amarnos. Y hoy los perdonamos Padre Santo. Y los dejamos libres. Hoy los bendecimos y decretamos Señor. Que son bendecidos Señor. Que los amamos. Que les deseamos salud y larga vida. Padre Santo hoy bendecimos a nuestras esposas. Mujeres que se han esforzado. No perfectas. Pero si esforzadas. Mujeres que nos han amado y han estado con nosotros. En las buenas y en las malas. Hoy Padre Santo las bendecimos. Y te pedimos Padre Santo. Que nos des amor para acompañarlas. Para ungirlas. Para bendecirlas. Para cuidarlas Señor. Padre haz de nosotros esposos. Que nos convirtamos en sacerdotes de nuestras esposas. Sacerdotes de nuestros hijos. Padre oramos por las esposas. Para que se conviertan en ayuda idónea. Mujeres sabias. Mujeres que respetan. Mujeres que honran. Mujeres que valoran Padre. Padre Santo. Mujeres Padre Santo. Que adquieren el bendimiento. Y viven para hacerte bendición. En la vida de sus esposos Señor. Padre hoy robamos a Satanás. El botín que nos quiso quitar. Hoy se lo quitamos Padre Santo. Y decretamos Señor. Que la bendición tuya. Está sobre nuestras vidas. Que está sobre esta casa. Y que ninguna familia. De la iglesia a mí. Será robada por el Padre Santo. Padre de que estamos. Que la bendición tuya. Nos acompaña. Todos los días de nuestras vidas Señor. Y desata milagros ahora. Bendición sobrenatural. Restauración Señor. Sanidad en los hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Hola a todos. Les habla Iván Delgado. Junto con mi esposa Malena. Hemos fundado AMI Central. Y somos directores de AMI Global también. Espero que la palabra que acabas de recibir. Haya sido de bendición. Estoy seguro que lo es. Quiero pedirte. Que la puedas compartir con alguien. Porque solo a través de la palabra. Podemos traer fe. Y solo con la fe. Podemos recibir todos los milagros. Que nuestro Padre Celestial. Ha preparado para nosotros. Si ha sido de bendición. Esta palabra. Este programa. Quiero pedirte a que nos ayudes. A seguir expandiéndolo. A todos los rincones del mundo. Aquí abajo encontrarás un link. Donde podrás ver las diferentes maneras. En que puedes donar. Y así ayudarnos. A ser de aquellos que somos bendecidos. Para bendecir.